Mirá, el tema del que se vino a hablar fue por el tema de anoche, a las 23.20, un intento de asalto a un chofer de la parada de Casino. Y bueno, se vino a hablar lo que se viene hablando siempre, el tema los retene, cómo se puede mejorar o intentar mejorar, darle un poco más de seguridad a los choferes. ¿Están preocupados por esta situación? ¿Es algo que está pasando habitualmente? Mirá, la preocupación está todos los días, también esto lleva a la situación en la que se vive dentro de la provincia o dentro del país, la situación es... pero bueno, la delincuencia no descansa y utiliza a veces la necesidad de la gente para decir, bueno, somos necesitados, pero bueno, es delincuencia. A ver, delincuencia. Sabémosle por el nombre, son rateros, porque se caen a robarle a un trabajador del volante que anda juntando la moneda para poder llevar el sustenso a su casa todos los días, ¿no? ¿Qué le dijo al jefe de la segunda? Que va a ampliar un poco más los controles, los retenes en distintos lugares de la jurisdicción de la sección de la segunda, ¿no? ¿El control habitual que se realiza en esa zona no se estaba realizando justo en el día de ayer a la noche? El control estaba, lo que pasa que la escasez del personal policial, porque vayamos también al tema de lo que hace a la policía, no desconozcamos que hoy por hoy policía no cuenta con lo suficiente, con la suficiente gente, como para decir, bueno, tengo gente en distintos lugares. La sección de la segunda lo que hace es un reten en movimiento, que están en un lugar, en un punto estratégico, en una hora, después lo mueven, se van a otro, después de ahí se van a otro. El único reten fijo que se encuentra en la sección de la segunda es el que realiza Cane, que es a la entrada de planta de gas. ¿Qué le dicen los compañeros? ¿Qué hablan entre ustedes de esta situación? ¿Están preocupados? ¿Cómo lo ven? Es preocupante, es preocupante porque hoy por hoy los que salen a cometer los delitos son todos minoridad y por ahí te pegan mal, porque no es que salen con un arma, ya sea con un cuchillo o con un arma, y es que saben lo que tienen en mano. Tienen en mano algo que en su momento lo van a utilizar mal. ¿Por qué? Porque van a asustarse y te puede, le puede costar la vida a un compañero, ¿sí? Te pegan mal y te puede costar la vida a un compañero y es preocupante, es preocupante porque estarían llevándose una vida por dos cosas con cinco años. Tienen un método de veins. Tienen戮 en tierra y a una semi-икиère. Ciencias violentas, no te pueden yêu ¿cién you